Actualmente, una vez ha pasado cierto tiempo desde que acabamos las clases, es cuando te das cuenta realmente de lo que la universidad ha hecho en ti. No solo has conseguido un título que esperas que sirva para algo el día de mañana, y esperemos que pronto, sino que has encontrado determinadas personas, o mejor dicho, amigos, con los que quieres seguir compartiendo todas las etapas que te quedan por venir. Es ahora cuando valoras lo sencillo que era poder verse todos los días, a todas horas, y en este momento solo retrocedería en el tiempo para poder revivir y valorar aún más todo eso. Porque ahora es cuando se puede apreciar realmente lo que vale vivir experiencias así todos los días.